...de estar por mi segundo día consecutivo aquí en Expo Beauty, pero apoyando una empresa 100% mexicana que tiene orgullos, la verdad, mi querido Rogelio, ah, Reginaldo, perdón, no, me quedó dormido, dije yo, mi querido Reginaldo, que es el fundador de esta marca que se llama Davalash, que la verdad me acaba de hacer un reto y me encanta porque él dice que con honestidad todo, entonces vamos a aceptar este reto, yo voy a empezar a usar el producto a partir de hoy y que en 30 días voy a ver los resultados y se los voy a estar compartiendo a través de mis redes sociales, obviamente, contenta de ver a Jimena Cordoba que también es embajadora por allá en la publicidad y pues feliz de sumarme y apoyar algo que está hecho en México porque usted sabe que lo que está hecho en México está bien hecho, que nos representa a nivel internacional. Así es. Qué orgullo, llevas entrada a Estados Unidos también. Así es, actualmente estamos ya en 11 países prácticamente en toda Latinoamérica y orgullosamente decimos que en este pequeño nicho somos número uno en toda Latinoamérica y próximamente para todos los latinos que están en Estados Unidos a partir de enero van a tener también ahí a su lado a la escuela de Dios. Oye, Michelle, yo siempre hablando de belleza, ¿por qué no pasan los años? recordamos como la pequeña travesa, ¿pero qué haces con cuatro hijos joven, movial? Oye, pues muchas gracias, querida, porque la verdad es que sí hay que mantenerse, yo creo que uno es lo que come, pero también hay que tener esa coquetería. Yo soy de la idea de que una mujer sin coquetería no existe y teniendo un producto así, yo que luego me quemé las pestañas con el borila y es real, ¿eh? Y yo le digo, pues ahora a ver si ya hay carne, porque normalmente pues uso o extricciones o me pongo unas pestañas como que lo dan un efecto más dramático, pero ya contar con una herramienta que dice que me va a poner mis pestañas padrísimas, pues oye, yo era más feliz de poder ser parte de esto, de contarles a ustedes mi proceso y a partir de hoy ser una embajadora digna y tener unas pestañas como las de Clarabella Naturales, ¿no? ¡Muchas gracias, Reginaldo, por este producto tan maravilloso! No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Michelle, independientemente de los productos de belleza y eso, ¿quién estás felizmente enamorada? Porque también el amor no es, o estás felizmente soltera, o estás amando al corazón. Yo estoy felizmente soltera, gracias a Dios, así que bueno, ya los candidatos veremos después. Ahorita estoy trabajando en mí porque pues obviamente hay que cultivar el amor para que le puedas ofrecer a alguien, porque si no lo tienes tú, ¿cómo lo ofreces, no? ¿Cómo puedes amar a alguien si tú no te amas a ti mismo? Yo creo que parte importante de esto es estar a la vanguardia en productos que te ayuden a sentirte bien, que te veas al espejo todos los días y que digas, gracias Dios, qué bonita está. Porque una mujer se confedería, ¿no? Es mujer. ¿Y cara asegurada de espacio? ¿Por qué dices gracias a Dios? En plan, ahorita no quiero todo lo ganar. No, mira, yo creo que es la primera vez en veintitantos años en que estoy soltera. Entonces estoy redescubriendo esta etapa, estoy viviendo una etapa diferente que no me había dotado de vivir. Pero la estoy tomando con calma, no llevo prisa. Poco a poco y creo que también a mayor rado de madurez también te vuelves más selectivo. Entonces, finalmente ahorita estoy trabajando en mí, en estos nuevos proyectos, con mucho trabajo. Gracias a Dios, porque sin Dios no existe uno, siempre hay que dar gracias a nuestro mayor patrocinador que necesito. Sabes que soy católica, entonces yo feliz y contenta de que lo que venga, vamos a trabajar, vamos a trabajar en nosotros mismos para que lo que llegue lo podamos recibir con las notas ahí. ¿Y qué requisitos todavía no? Ay, no, pues no, requisitos, no, no sé tan, no sé tan, es tan exigente, ¿verdad? No, 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 no se trata de requisitos. Yo creo que cuando trabajas en ti mismo y abres tu corazón, algo que hace la diferencia, y lo puedo decir con toda certeza, porque es algo que hoy en día me gustaría compartirlo, tienes una relación de tres, que si pones a Dios en el centro de tu vida, eso es lo que dura para toda la vida. Oye, pero además con cuatro hijos, te tienen que agarrar todo el paquete. Bueno, pues yo vengo en paquete, obviamente, ya lo saben, yo feliz de la vida, y además yo creo que cuando metes a Dios en tu vida no necesitas nada más, entonces lo que llega, bienvenido sea, y pues vamos de aquí para adelante. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué comienzas? Sí. ¿Por qué? Gracias.